Os presento el primer cambio. Algo hay aquí raro ahora mismo. Algo hay raro que estáis viendo. Algo ha pasado. Algo ha pasado aquí. El Mercedes se ha convertido en un Mercedes negro. Vamos a hacer un cambio de livery en esta mitad de temporada. Cosa que me gusta bastante. Me gusta un poquito. Ahí lo veis. Está muy fino. Está muy bonito. Después de esta primera mitad de año, pues bueno, volvemos al negro por algo especial. Y es que... Vamos a cargar la partida, ¿de acuerdo? Vamos a cargar la partida. Es que ha ocurrido una cosa, ¿vale? Ha ocurrido una cosa que a más de uno me va a sorprender. Vamos a la sede central, por supuesto. Hamilton ha anunciado su retirada a final de este año. No nos deja renovar el contrato. Aquí hay un dilema existencial, ¿vale? Hay un dilema existencial. A ver, ¿qué vamos a hacer en Mercedes a partir de ahora? Yo creo que Hamilton necesita ganar este Mundial antes de irse a las Bahamas, ¿no? A disfrutar del dinero que ha ganado durante todos estos años. Entonces, vamos a tener que ir viendo opciones para el año que viene, para la siguiente temporada. Pero bueno, esta es una de las primeras novedades del día de hoy. Hamilton anunció su retirada. Se ha venido un poco abajo. Como veis, 89 y media en vez de 90. Y tenemos por aquí a Fernando con 87, ¿no? Sigue más o menos con la misma media Fernando, pero ha mejorado también algo. Fernando viene totalmente enchufado para la segunda mitad. Además, teníamos del episodio anterior un puntito el cual vamos a aplicar. Se lo vamos a meter, por ejemplo, en paso por curvas. Ahí está. Y nos acaba de subir a 88 de media, Alonso. Ahí lo tenemos. Me parece totalmente correcto. Tenemos también que subir a Bestie. Es decir, le vamos a meter de lo que menos tenga. Es decir, frenado. Frenado tiene muy poco, así que le vamos a meter dos. Ahí está. Para que suba un poquito. Y hay más novedades, por supuesto. No es solo una cosa. El Mercedes negro y la retirada de Hamilton. Sino que también, si nos vamos a la clasificación general, aquí podéis ver un par de cambios más. Tenemos a Bottas que ha sufrido una bajada considerable. 84 de media, ¿vale? Tiene ahora. Vettel ha subido 1 de media también. Y ha anunciado también su retirada a final de año. O sea, tanto Vettel como Hamilton se van a retirar a final de año. Va a haber cambios en la parrilla, posiblemente, en la temporada que viene. Así que es curioso, ¿no? Es curioso ver esto. Pero bueno. Sebastián también se va a despedir de la Fórmula 1. Y, bueno, va a intentar hacer lo mejor que pueda, ¿no? Con estos últimos momentos que va a tener en Aston Martin. Aquí tenéis a Kimi Raikkonen. Ha vuelto, ¿vale? Ha vuelto al mercado. 81 de media. No tiene cara, lógicamente. Pero ha vuelto, ¿no? Tenemos a Kimi de nuevo en parrilla. Aquí preparado para petar el culo a gente si es necesario, ¿no? Aquí lo tenemos en sus temporaditas en Alfa Romeo. Bueno, se ha hecho el fake, ¿no? Se ha hecho el fake de masa. Pues literalmente, ¿no? Se ha hecho. Tenemos también por aquí a Daniel Kibiat. Que está en el mercado disponible. 79 de media. Tiene muy buen rendimiento, yo creo, que Kibiat. Está bastante, bastante bien. Así que va a ser una opción curiosa. Va a ser una opción curiosa que a lo mejor algún equipo decide fichar. Veremos, ¿no? Luego tenemos por aquí a Debris con este 76 de media. Lo echamos, ya sabéis, de piloto probador. Ha mejorado también algo. Y cuidado que también se pueden poner las pilas, ¿eh? Debris. Y puede ser fichado por algún equipo de Fórmula 1 para la temporada que viene. O para esta si ocurren alguna cosa extraña, ¿no? En cuanto a pilotos, pues ya no hay más cambios. Algunos hay por ahí todavía que no habréis dado cuenta. Aunque, bueno, os voy a enseñar otro más. Que es Mazepin. Mazepin ha vuelto, ¿vale? Mazepin está en el mercado. 23 años que tiene. Tiene 72 de media. Está ahí a la altura de Vips, de Vershore. Por ahí más o menos con Hauger, Van Dorn. Es la cosa, ¿no? Aparte de estos cambios, pues eso. Ya iré descubriendo alguno más que hay por ahí. De momento tenemos la livery cambiada para esta segunda mitad de temporada. Estos monos negros que ahora van a hacer el favor perfectamente a la escudería. Así que, bien. Tenemos el siguiente circuito de SPA, que es en 25 días. Tenemos un mes entero para hacer cosas. Así que vamos a espabilarnos y vamos a ver qué podemos hacer. Desarrollo de Bestie. Ya lo hemos mejorado. Le hemos metido caña. O sea que, bien, en principio. Tenemos el informe mensual del desarrollo del coche. En refrigeración del freno hemos bajado un poquito. Pero bueno, no pasa nada. Resumen poscarrera no nos interesa. Ya sabemos que hicimos un primero y tercero en la anterior. Y quedamos súper bien en Hungría. Y tenemos aquí más cosas, ¿no? Revisión de confianza y tal. Confía mucho la Junta en nosotros. Así que nosotros estamos contentos también. Carrera. Vamos a mirar los objetivos de rendimiento. Y le vamos a ir metiendo caña, ¿vale? Vamos a llegar con los dos pilotos a la Q3, lógicamente. Con los dos pilotos a la Q2. Eso ya está hecho. Vamos a hacer posición final en carrera. Vamos a poner mínimo un P4. Vamos a poner un P5. No me la voy a jugar. Voy a poner P5 y voy a poner... Bueno, no. P7 con los dos. Con esto yo creo que ganamos más. Nos renta bastante más y aseguramos dinero si no pasa nada en carrera, claro. Racha de posición final. Vale, tenemos que hacer otra. Con los dos pilotos entre los ocho primeros... Tres carreras. Sí, yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Lo veo correctamente. Espero que no haya ninguna carencia por ahí que no nos permita ganar este dinerillo porque sería bastante bueno. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. El resumen del piloto está todo correcto. Vamos a estructurar los coches que también lo tenemos todo correcto. Así que tenemos que seguir desarrollando un poquito, ¿no? El siguiente proyecto que nos llega es el de diseño en cuatro días. Así que vamos a tener que dentro de cuatro días seguir desarrollando. Y traer el alerón delantero ya de cara a Spa. Vamos a acabar esta mejora. Y lo que he dicho, vamos a seguir mejorando en la medida de lo posible, ¿no? Mientras podamos, todo para adelante. Pilotos, nada. Personal, vamos a ver si tenemos aquí puntos de desarrollo. Efectivamente, a don Simone Resta. Le tenemos que mejorar en pontones, por ejemplo. Y Simone Resta, que nos sube a 81 de media. Estamos de enhorabuena. Estamos de enhorabuena con estas cosas. A ver, Gerrod Murphy. Le vamos a meter un poquito en refrigeración. Que suba un poquito. Ingeniero de carrera, también Bono tenemos aquí. Comunicación le podemos subir a 100. Le podemos subir a 100. Aunque yo creo que ya es suficiente. O sea, es suficiente sin ningún tipo de duda. Vamos a meterle paradas más rápidas en boxes. Vamos a mejorar a Bono en 84. Y Musconi también que tenemos por aquí. También que ponga un 84 en boxes. Y nos mejora a 91 de media, Musconi. También, ojito. Ojito con el personal que tenemos en Mercedes. Que van sobrados los pibes. Sí que es verdad que vamos a tener que empezar a pensar el tema del Mundial de Pilotos con Hamilton. Ya que se va a retirar, vamos a intentar dárselo en la medida de lo posible. Ahí tenemos a los dos. 89-88, la mejor dupla de pilotos. Pues nada, seguimos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Perfilados completados. Vale, tenemos cosas, eh. Sale de juntas en mal estado. Uy, espérate. Espérate, espérate. Que esto hay que... Bueno, ya no hace falta. O sea, no hace falta ponerla bien. Perfilado de Carlos Sainz completado. Cobra una barbaridad este hombre. Norris completado también. Y Leclerc completado también. Vale, pues vamos a hacer más perfilaciones para la siguiente tanda, ¿no? De esto. Es que no hay perfilados muy, muy, muy buenos. A ver, esta me lo voy a perfilar. Ya que estamos. He boca chancleado. Le tiro para adelante. A Pérez, a Russell. Voy a perfilar a Russell también. Perfilado detallado a Russell. Ya que se nos ha ido al pin, el sinvergüenza. Que al menos nos dé algo. Botas, Vettel, Riquiardo. Riquiardo. No sé yo, eh. Riquiardo no. Algún joven. Vamos a pillar algún joven que tengamos por aquí. Que sea bueno. Que sea bueno un jovencillo así. Eh, 67, 72. Yuri Vips. Yuri Vips no lo tenemos investigado, va. Vamos a investigar a Yuri Vips. Así tenemos algún joven más. Pues nada. Eso, hecho. Eh, seguimos para adelante. Diseño completado. Ahí está. Lo que esperábamos. Vamos a fabricarlo cuanto antes. Y hay que empezar a ponerse las pilas, eh. Aquí. Eh, vamos a hacer cuatro. De hecho, vamos a fabricarlos. Eh, cantidad cuatro. Normal, yo creo. Porque nos llegan todos. Mira, Bélgica es en 21 días. O sea que bien. Fabricamos cuatro normales. Y para adelante. Ahí está. Perfecto. No nos cuesta tampoco mucho dinero. Ahora sí. Hay que diseñar. Para hacer cosas de la próxima temporada. Que yo creo que es importante. Ya tenemos uno por ahí hecho. Y el otro yo creo que va a ser en fondo plano. Bueno, que tenemos que meterle sobre todo beneficios de la sensibilidad del flujo de aire. Este menos 15% hay que meterle mucha caña. Hay que espabilar. O sea que vamos a meterle aquí un poquito de Horasmau. Vamos a meterle a mitad, por ejemplo. Así. Siete. Y aquí. Cero nueve. Bueno, uno y uno. Así lo podemos hacer perfectamente. Así. Dieciséis con ochenta y uno. Me sirve. Me sirve así. Me sirve, me sirve. O sea, con esto ya se acabó. No tenemos que investigar más en punto para la temporada que viene. O sea que bien. Bien. ¿Cuánto nos tarda? Ingeniero uno. Vale. De los cinco vamos a meter tres de inicio. Y luego le metemos más cuando tengamos los quince ingenieros. O sea, en cuanto nos llegue la mejora de ingenieros. Contratamos más y le metemos más al proyecto. O sea que de momento empezamos. Bueno, no. Con tres no. Con dos. Con dos empezamos. Y ahora otro diseño de pieza. Que va a ser, por ejemplo... ¿Qué nos vendría bien? Unos pontones. Unos pontones no nos vendrían nada mal, ¿eh? Unos pontoncillos nuevos. Vamos a gastar todas las horas, Mau. Ahí está. Las gastamos todas. Y vamos a meterle aquí a esto. ¿En qué bajamos? No bajamos en nada, ¿verdad? No. Nos mejora todo. Nos mejora todo. Yo creo que vamos a hacerlo así, ¿eh? Vamos a hacerlo así, cien por cien. Ingenieros. Todos los que tengamos. Estrategia apresurada o intensa. Intensa nos viene bien para pillar experiencias de futuros desarrollos. Y no nos tarda mucho. Son 39 días. O sea que... Yo creo que nos viene bien. Vamos a hacer intensa. Le damos caña. Y ya estaría. Todo a mejorar. Perfecto. Alerón delantero ya. Todos fabricados. ¿Vale? O sea que... Muy bien. Muy bien esto. Ahí está. El alerón delantero. Así que vamos a ir a instalarlo en coche 1 y en coche 2. Lo que nos hace ahora mismo estar primeros... Primeros en velocidad baja. O sea, cuando lleguemos a circuitos que no son como Bélgica. Bélgica creo que vamos a ir un pelín peor. Pero en circuitos potentes vamos a ir muy rápido, ¿eh? Vamos a ir muy, muy, muy rápido. Esto es brutal. Tenemos que asegurar el mundial. Seguimos hacia adelante. El centro de diseño ahora sí que se nos ha mejorado. Esto significa que ahora nos vamos a personal. Nos vamos a ir a cambiar a 15 ingenieros. ¿Esto qué hace? Subirnos un montón el salario mensual del subequipo. Pero yo creo que nos renta muchísimo. O sea, nos renta muchísimo. Vamos a poner 15 ingenieros. Y vamos a asignar ahora ingenieros a los proyectos, ¿vale? Vamos a asignar. Es decir, a la investigación del fondo plano. Editamos. Le metemos dos ingenieros. Confirmamos. A esto cogemos y le metemos. Editamos proyectos. Le metemos otros dos. Aquí cinco. Perfecto. Nos tardará mucho menos. Como veis, está bajando un montón. Y aquí vamos a meter otro. Editar proyectos. El otro que nos queda aquí. Ya tenemos tres proyectos en los que podemos meter cinco ingenieros en cada uno. Por tanto, nos viene perfecto. Nos viene perfecto. Así que guay. Eso era el principal objetivo de la mejora del centro de diseño. Además de, bueno, tenemos más capacidad para proyectos. O sea que guay. Vamos para allá. Fin de semana de carreras. Primera carrera tras el parón veraniego. ¿Qué pasará? Ahora veremos. ¡Uh! ¡Va a haber lluvia en carrera! Bueno, bueno. Espérate que se vienen cosas, ¿eh? Se vienen cosas otra vez. Estamos casi en todas las carreras lloviendo. Esto es una auténtica barbaridad, ¿eh? Es una auténtica locura. Vamos a darle hacia adelante. Y nada, vamos a meternos con los libres a tope. Eso sí. Vamos a bajar a Hamilton del coche, ¿vale? Ahora, como sabemos que Hamilton se va a retirar después del anuncio que ha hecho. Vamos a montar a Bestie por él, ¿vale? Vamos a montarle y vamos a darle caña. Ya que al 11, pues bueno, seguramente lo tengamos también la temporada que viene. Entonces, pues bueno. Bestie para adentro. Ahí tenéis. El Mercedes negro. Ahí lo tenemos. ¡Vamos, Bestie! ¡Vamos! ¡Vamos, el pibe! Míralo. Vamos a ver la Onboard. Está guapísima, ¿eh? La Onboard. Está guapísima. O sea, yo creo que el coche con esta skin da un glow up arriba, ¿eh? Totalmente. Está muy, muy chula. Muy chula. Ahí tenemos atrás los rojos de Ineos también. Esta cámara desde aquí. El anuncio delantero. Y la cámara exterior que, bueno, lleva el dorsal Bestie de Hamilton ahora. Pero va a estar muy chulo. Fijaros, ¿eh? Queda perfecto. Es que queda guapísimo el coche, ¿eh? Una locura. Vale. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! Penaliza Verstappen. Cambio de piezas en el piloto de Red Bull. Madre mía, qué bien nos viene esto, ¿eh? Botas. Noveno también penaliza. Y Mick Schumacher también. Ojo, cuidado, porque nos podríamos plantear cambiar piezas, ¿eh? Nos vendría muy bien. Lo tengo que pensar, ¿eh? Lo tengo que pensar. Pero bueno, lo vemos en los siguientes libres. Vamos a los libres 2. De momento está todo muy bien. Tenemos ahí puntitos de conocimiento de piezas que está pillando. Verstia ha pillado los 500 puntos que le pertenecen. Y estamos con el setup de ambos. Estamos ahí liados. Así que nada. Ahora Hamilton pilla el coche. Y a continuar. ¡Hamilton, sal de ahí! Ya me iba a dar el parraque. Pues ahí tenemos Alonso 12, Hamilton 16. La buena noticia es que tenemos 97 y 99 de setup. Ojito con esto, ¿eh? Ojito con esto. Ya sabéis que con los cambios que ha habido de valoraciones, pues ahora la cosa está algo distinta. Así que Hamilton sí va a poder pillar todo lo de control que necesitaba. Y está todo correcto. Conocimiento de piezas vamos a pillar también. Y adaptación a pista lo que tenemos que intentar hacer con Hamilton en libre estrés. Ahí se puede hacer un stint muy largo. Y le da caña fuertemente. Vamos para allá. A ver, libre estrés. Bastante bien. Lo veo bien, la verdad. Hemos quedado 19 y 20 porque hemos estado haciendo pruebitas. Y tenemos 15 y 15 para Alonso. 14 y 15 para Hamilton. Nos ha faltado esa adaptación a pista. Nos ha faltado ese último empujón, ¿eh? De la adaptación a pista. Qué lástima. Qué lástima. Pero bueno, igualmente está bien. O sea, lo considero bastante bueno. Lo considero bastante bueno. Así que nada. El problema es que creo que con Fernando se nos ha liado un poco la cosa con los neumáticos. Quizás tenemos un neumático menos para Quali. Pero bueno, vamos a ver ahora qué es lo que importa de verdad. Vamos para allá. Vale, Q1. Perfecto, yo creo. Estamos a un segundo. Uf. Lo que perdemos en rectas, ¿eh? La vuelta de Hamilton, de todas maneras, no ha sido buena. Alonso ha salido a rodar con los duros. Porque, como os he dicho, en los libres se nos ha liado con los neumáticos. Y tenemos un juego menos de blandos que nos vamos a intentar ahorrar. Así que con Alonso vamos a intentar ir a hacer Q1 y Q2 con el duro. Así que bueno, de momento bien. De momento bien, la verdad. Pero hay que espabilar con Hamilton, ¿eh? Hay que espabilar. La vuelta de Hamilton tiene que ser bastante mejorable. Hay que darle caña. Vale, pues Leclerc primero veo bastante enchufado. Bueno, es que nos sacamos un montón, ¿eh? Ahí está Hamilton, 43-4, 43-6 Alonso. El tiempo del duro de Alonso ha sido realmente bueno, ¿eh? Y de Hamilton es eso. Creo que se ha encontrado con tráfico en O'Rourke, si no me equivoco. Así que bueno, es normal, ¿no? Que haya sido el tiempo un pelín más lento. Russell se nos ha colocado adelante. Gansley se nos ha metido por aquí en el medio. Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado porque hay equipos de la tabla media que han metido mejoras fuertes para el Gran Premio de Bélgica. Así que hay que andar con ojo. Vamos a la Q2. Vale. Primer intento de Q1. Hamilton 1-0. Yo creo que pasa con eso, ¿eh? A Q3. Yo creo que pasan los dos, de hecho. Yo creo que pasan los dos. No voy a salir. No voy a salir. No voy a salir con el 1-2-2. Creo que con eso pasan, ¿eh? Con un 1-0 y un 1-2 detrás del líder, bueno, nos vamos a jugar, ¿eh? Pero yo creo que no pasan. A ver, vamos a ver si mejoran o no por detrás. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! O con... O con... ¡Zu también viene! ¡Ay, Zunoda! La hemos liado, ¿eh? La hemos liado, la hemos liado. La hemos liado, la hemos liado. La hemos liado. La hemos liado. No. No, no, no. Vota afuera. Vota afuera. O con... O con... Norris. Norris. ¡Oh! ¡Oh, no! No hemos librado de milagro. Nos hemos librado de milagro. Gracias a Dios. Vale, nos hemos librao... Bueno, décima y media, casi dos, ¿eh? No, no, han sido dos décimas. Pero nos hemos librado de milagro. Minos mal. Minos mal, ¿eh? Los alfatauris que han comido. Los alfatauris que han comido. Venga, Hamilton. Primera vuelta de Q3. Dame una vuelta buena, por favor. Qué bonito es el McLaren, ¿eh? Ahora con el sol. A ver... ¡Primero! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¿Cómo? ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Holo! ¡Holo, cuatro décimas! ¿Qué? No, 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 no. Qué repostar. Ni qué nada. ¡Holo, chaval! ¡Holo! ¿Alonso? ¡Sí, hombre! ¡Holo! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Qué estoy viendo? ¿Qué sentido es este? Vale, a ver. Yo creo que los otros tienen usados. ¡Pero qué locura de vueltas! Récord del tercer sector absoluto para Fernando. El primero y el segundo creo que lo tendrán los Ferrari. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver cómo viene esta gente, ¿eh? Viene cerrando vuelta el primero. Verstappen. Leclerc récord del segundo sector. Verstappen venía también en morado hasta que se lo ha quitado Leclerc. O sea que vienen bajando bien, ¿eh? Leclerc no ha bajado en el primero. Ocon tampoco baja. Los dos al pin muy mal en esta Q3. Vamos a ver, ¿eh? Verstappen. Verstappen, Verstappen. Que está muy atrás. Es que están los Alfa Tauri delante. Están los Alfa Tauri delante. Verstappen primero. Verstappen primero. Pero no me lo puedo yo creer, ¿eh? No me lo puedo yo creer. ¡Le ha metido cuatro décimas a Fernando! ¡Le ha metido cuatro décimas! Leclerc, bueno. Estaban con usados. Estaban con usados. Viene Carlos. Pérez, ¿dónde está? Ocon. 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 No mejora. Carlos. Se coloca tercero. Se coloca tercero. Eh... Y Pérez nada. Pérez tercero. ¡Aaah! Vale, vamos a ver. Nos quedan las vueltas de los nuestros, ¿eh? Vienen muy atrás los nuestros. ¡Qué lástima! O sea, estaban con usados. Vamos a intentar superar a Carlos, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Hamilton. Hamilton. Mejora. Quita esto. ¡Ay, no, no! Detrás de Fernando. A dos milésimas. A ver, Fernando. Fernando. No ha mejorado. No ha mejorado la vuelta al final. Bueno, estamos... Algo lejos, ¿eh? Algo lejos. Verstappen penaliza. Ahora tenemos un marrón, ¿eh? Para carrera. Tengo que decidir si penalizamos o no. Ahí los tenemos. Verstappen. No sé cuánto van a tener de sanción parrilla. Pero creo que penalizar aquí... No sé si fue en circuito o malo, ¿eh? Y más habiendo lluvia. No me fío, ¿eh? Es que no me fío un pelo. No me fío un pelo. Si lo necesitamos... Si lo necesitamos... Yo creo que de momento no. No vamos a penalizar. Yo creo que es lo más inteligente. O sea... Hay que aprovechar y sacar los máximos puntos posibles a Verstappen. Intentar que no remonten. Y asegurar un buen resultado en esta para intentar darles caña. O sea, no nos queda otra. No nos queda otra. Así que nada. No vamos a penalizar. Veremos dónde sale Verstappen. Si sale solo con 5 puestos de sanción. Con 10. Con 15. Ya veremos. Predicción. Predicción meteorológica. Uff. Uff. Va a llover en el medio. Salimos con medio, ¿eh? Salimos con medio. Salimos con medio. Yo creo que es lo más inteligente. Sin ningún tipo de duda. Salir con el medio yo creo que es lo más inteligente. Sí. Sí, sí, sí. Lo veo claro, ¿eh? Lo veo claro. Aseguramos si necesitamos meter el duro lo metemos luego. Pero no vamos a necesitar meter el duro porque va a empezar a llover. O sea, mirad esta predicción meteorológica. Va a empezar a llover yo creo que por aquí más o menos. O sea que vamos a poder empujar bien al principio. Vamos a poder meterle caña. Y además como tenemos dos juegos de medio. Si luego queremos otro al final porque se seca por algún motivo. Iremos viendo. Pero va a llover muy fuerte. Luego débil. Habrá que decidir entre intermedios o no, ¿eh? Madre mía. Vamos allá. Vamos, una buena salida, por favor. Una buena salida. Lo necesitamos. Tres, dos, uno. Vamos allá. Vamos a ver qué salida hacen los nuestros. Hamilton no ha salido mal. Fernando tampoco. Cuidado con Russell. Cuidado con Russell por detrás. Se ha metido. Se ha metido Russell, ¿eh? Se ha metido Russell. Doble adelantamiento a los nuestros. Doble adelantamiento a los nuestros de Russell. Hay que evitarlo, Fernando, ¿eh? Tira para adelante. Eso es. Tira para adelante. Bien, 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 bien. Se la ha devuelto. Se la ha devuelto. Ponemos la hamburguesa de Hamilton. No hay que perder el tren, ¿eh? No hay que perder el tren. Vamos, vamos, vamos. Adelantar, adelantar. Hay que funar todo ahora. Hay que funar todo ahora. Como se pueda, ¿eh? Hamilton, inténtalo. Vamos, 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 vamos. Te tienes que tirar. Te tienes que tirar. Con todo, con todo, con todo. Con todo eso es. Con todo eso es. Vamos, Hamilton. Ay, lo doy en paralelo. Russell, cómo está de luchón, ¿eh? Está peleón. Está peleón el sinvergüenza. Ahí va Fernando. Ahí va Fernando también por delante. Ahí va Fernando. Le voy a meter en neutro a Fernando. Y en estándar. Estándar y que gaste combustible. Vale, bien, ya está. Hamilton delante. Hamilton delante. Estándar. Que gaste combustible. Neutral. Vale, de momento nos quedamos aquí, ¿eh? Lleva a medio. Sí, el único que lleva hablando es Carlos. Y esos neumáticos van a caer rápido. Nosotros estamos fundiendo muchas ruedas para aguantarles. Porque, como ya sabéis, nuestro coche está más orientado ahora mismo a circuitos de alta carga, ¿vale? En velocidad baja, en curva lenta. Más que en curva rápida. Sufrimos un poco aquí en Spa, ¿eh? Sufrimos un poco, así que estos neumáticos se nos van a ir un poco al garete. Hay que aguantarlos en lo que vamos. El rival ha bloqueado. ¿Quién se ha matado? ¿Vector 3? No, Verstappen no ha sido, ¿eh? Verstappen no ha sido. Uy, Verstappen está súper atrás. Y accidente en pista. Botas. Botas. Madre mía, ¿dónde está Botas, eh? Qué terrorismo. Hamilton parece que ha cometido ahora un error. Allí va Alonso. Alonso en paralelo con Sainz. Los dos en Orrush. Radillón. Ojo, ¿eh? Míralo. Míralo. Vamos a ver, ¿eh? De res activado. Vamos a ver quién tira más. ¿Quién tira más? Motor Mercedes. Motor Ferrari. Vamos. Gana, gana, gana. Posición. Gana la posición. Fernando. Importante. Aguántala. Aguántala. Cuidado con Carlos. Uy, 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 uy. Vaya duelo. Vaya duelo. Sigue en paralelo. Cállate. Comentarista. Sigue en paralelo. Vale, adelante, adelante, adelante. Muy bien. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Bravísimo. Bravísimo. Ahora, Hamilton, es tu turno, ¿eh? ¡No! 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 ¡Lo he visto pasarse! ¡No! ¡Lo he visto pasarse! ¡Es frenada! ¡No, Hamilton! ¡No! ¡No! ¡No me hagas esto! Dime que no tienes daños. Dime que no tienes daños. Vas a tocar el muro, ¿eh? ¡Amén! ¡Amén! ¡Que no tiene daños! ¡No tiene daños, Hamilton! ¡No tiene daños! ¡Uf! La presión le puede, ¿eh? Está en un momento muy importante. Está en un momento muy importante. Se ha traspasado un poco con el muro, pero bueno. En fin. Cosas que pasan. Tiene que tirar. Tiene que tirar porque esta gente viene. Va a llegar ya la lluvia dentro de poquito. En 10-5 minutos aproximadamente. Habrá que estar atentos, ¿eh? Habrá que estar atentos a ver qué podemos sacar. Ahí está Fernando que va a volver a dar relevo con Pérez. Y vamos a seguir hacia adelante. No podemos hacer otra cosa. Aunque me vendría bien que Alonso retuviera a esta gente. Vendría bien que Alonso estuviera reteniendo. Le voy a decir que retenga. Tiene que hacer trabajo de equipo, Fernando. Clima húmedo previsto, ¿eh? Viene la lluvia. Viene la lluvia pronto. Viene la lluvia pronto. Hamilton tira. Hamilton tira con todo, ¿eh? Hamilton tira con todo. Hay que tirar. Vamos, 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 vamos. Fernando lo pasa. 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 Vale, bien, 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 bien. Y otra vez Fernando a taponar, ¿eh? Otra vez Fernando a taponar. Me está gustando este formatín. Me está gustando este formatín. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Bien, bien, bien. Vale, Hamilton lo tenemos ya full push. Lo tenemos full push. Tiene que alcanzar. Estamos dando completamente perdida ya la carrera con Leclerc. Yo creo que es lo más lógico porque estaba lejísimos. Y Fernando tiene que defender. Ahora mismo es lo único que tiene que hacer. Defender que pierdan tiempo y que llegue Hamilton enganchado con Carlos. La lluvia va a llegar ya, ¿eh? La lluvia va a llegar ya. O sea que la tenemos, vamos, cerquita, cerquita. No sé si vamos a tener que meter extremos o intermedios, ¿eh? Diría que intermedios. Diría que intermedios. Pero bueno. Uf. Lleva prevista en cuatro minutos. Ha empezado a llover. Ha empezado a llover. Vale. ¿Entramos en esta? No. ¿Entramos en esta o esperamos? ¿Entramos en esta o esperamos? Ha subido demasiado rápido, diría yo, ¿eh? Hamilton también parada. Vamos a pararlos. Vamos a pararlos. Entran los dos. Nos la jugamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ok. Pitlane. Vamos. Pitlane. Pitlane, Fernando. Pitlane, Hamilton. Los otros no entran. Creo que hemos hecho bien, ¿eh? Creo que hemos hecho bien. Creo que hemos hecho muy bien. Cuidado, ¿eh? Cuidado con la estrategia que nos va a salir muy buena. Vamos. Intermedio. Rápido, rápido. Bien, bien, bien. Sin perder tiempo apenas. Vamos, vamos, vamos. Parada 2 con 8. Madre mía. Perfecto. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos que ganamos posiciones, ¿eh? A muerte, a muerte, a muerte, a muerte. Hay que apretar. Hay que apretar esta vuelta de salida a tope. A tope todo lo que se pueda. Mira, hay gente con seco. Hay gente con seco. Hay gente con seco. Fernando aprieta. Fernando aprieta con todo, por favor. Hamilton igual. Hamilton igual. Implementar. Hay que correr. Hay que correr. ¿Dónde está Hamilton? Hamilton detrás de su noda. Bandera amarilla. Bandera amarilla primer sector. Eh... Caos ahora mismo en la pista, ¿eh? Caos ahora mismo en la pista. Hay que correr muchísimo. Hay que correr muchísimo. Vale, Alonso ha adelantado a Russell. Es lo que hemos visto. Lo ha adelantado justo en O'Rourge, ¿eh? Lo ha adelantado justo en O'Rourge. Vamos. Stroll. Stroll se ha estrellado. Stroll ha tenido un accidente. Hamilton, pásalo. Hamilton, pásalo. Por favor. No, 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 no. Le están jodiendo. Le están jodiendo muchísimo a Hamilton. No me lo puedo creer. Eh... Hamilton. Hamilton no pasa. Hamilton no pasa. Alonso viene por aquí. Acaba de pasar a Carlos Alonso. Eh... Ojo, ojo. Se está poniendo para extremo, ¿eh? Van a meter extremos. Metemos extremos. Ahora la pista está mojada. Ay, ay, ay. Sigue con secos. ¡Pérez! ¿Qué están haciendo? Leclerc. Leclerc ha puesto... Inter... No, extremos. Extremos Leclerc. Extremos Leclerc. Hamilton. Hamilton, ¿qué le hacemos? A Hamilton, ¿qué le hacemos? No nos da tiempo a parar con Hamilton. Ya, ¿verdad? Vox, Alonso. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! De verdad. Nos hemos equivocado. Hemos tenido que poner extremos. Si llegamos a poner extremos, hubiéramos hecho papelón, ¿eh? Hubiéramos hecho papelón. Hamilton también tiene que parar. Buah, y está en pleno tráfico. Hamilton ha sido capaz de pasar a Pérez con secos, tío. ¿Cómo no eres capaz? No me lo puedo creer. Vale, Alonso igualmente va a salir segundo, ¿eh? Alonso va a salir segundo. Aquí viene Carlos. Buah, 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 buah. Vale, sale segundo. Me gusta, me gusta, me gusta. Hay que apretar, ¿eh? Hay que apretar, Fernando. Buah, Leclerc ha 21 segundos. Leclerc tiene ganadísima la carrera. Hamilton se nos va al pozo, ¿eh? Hamilton se nos cae al pozo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Qué cagada. Verstappen está quinto. Verstappen está quinto. ¿Qué neumáticos tiene? Intermedio. No, extremos. Qué mal. Qué mal gestión. Qué mal gestión de esta carrera, ¿eh? Bueno, Fernando nos ha salido bien porque ha conseguido adelantar a gente con el intermedio, pero... Hamilton tiene que pasar, gente. Vamos, Hamilton. Con Riquiardo. Pásalo, 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 pásalo. Pásalo, Hamilton. Tienes que remontar. Vamos, 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 vamos. Eso es, eso es una posición más. La pista está encharcada, ¿eh? La pista está bastante encharcada ahora mismo. Se está poniendo complicada la pista. Uf, 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 uf. Gasly cuarto, Verstappen quinto. Dios mío, qué bien la ha salido este hombre. Qué bien la ha salido este hombre y qué mal nos ha salido con Hamilton. Esto nos puede meter un aprieto en el Mundial. Vamos a ver ahora mismo cómo estaría el Mundial, ¿eh? Vamos a verlo. Creo que lo podemos ver desde aquí. Pilotos. Estaría Fernando Alonso adelantando a Verstappen y, a ver, disminuimos nueve puntos comparado con Verstappen ahora mismo, ¿eh? Son nueve puntos que, cuidado. Se pone a cosa complicada. Pero bueno, hay que llegar al final de carrera. Vamos a ver qué podemos hacer. Hay que adelantar a todos estos. Cuanto antes. Hamilton, dalo todo, hijo. No puedo hacer otra cosa. Claro, a ver si se pone... Ahora mismo está para Inters. Ahora mismo está para Inters, ¿verdad? Está para Inters. Está para Inters. ¡Boxes! ¡Boxes, boxes! Se acaba de poner para Inters. Sí, 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 sí. ¡Boxes! ¡Inters! ¡Esters! ¡Esters, estés! ¡Uy! No me lo puedo creer. Podríamos haber parado con Alonso, ¿eh? Podríamos haber parado con Alonso. ¡Buah! Otra vez mal, tío. Otra vez mal. Otra vez está lento, ¿eh? Otra vez está lento. Vale, vale, vale. Intermedios, intermedios, intermedios. 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 Para, Hamilton. Para, 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 para. Para, box. Para, box. Para, box. Se está poniendo... ¡Ojo, ojo! Que hay algunos que paran y otros que no, ¿eh? Undercut. Undercut, Undercut, Undercut. Clarísimo. Sí, 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 sí. Va a bajar. Va a bajar muchísimo. Va a bajar muchísimo esto, ¿eh? Va a bajar muchísimo. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Vamos. Vamos. Vale, parada. Vamos, vamos. Vamos, buena parada, por Dios. Buena parada. Vale, bien. No está mal, ¿eh? No está mal. Uno da boxes. Vale, paramos y salimos segundos, ¿no? Sí, sí, sí. Salimos segundos, salimos segundos. Bien, 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 bien. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Para afuera. Para afuera. A tope, hay que ir a tope. No sé si... Es que los neumáticos no nos llegan, ¿no? No nos llegan. O sea, ahora mismo Hamilton con cuatro líneas. Bueno, sí, quizá si lo ponemos en tres, no llegan al final las ruedas, ¿eh? Y Alonso... Sí, yo creo que también, ¿eh? Si lo ponemos en estándar, nos llegan. Vamos a intentar aguantar los Inters hasta el final. Vamos a intentar aguantar los Inters hasta el final. Yo creo que es lo más probable que pueda pasar. Porque ahora mismo esta predicción es con cinco líneas de intermedio. Y esta de aquí es con cuatro. Yo creo que sí. Que llegamos al final, ¿eh? Llegamos al final 100% seguro. Vamos a intentarlo. Esta para extremos. ¿Parará Leclerc? Leclerc que tiene parada gratis. A ver. ¿Para Leclerc? No, Leclerc no para. Leclerc no... Vettel sí, ¿eh? Vettel... Vettel extremos... Vettel... Sí, extremos, ¿eh? Creo. Creo que ha metido extremos. Efectivamente. Vettel extremos. Buf. No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer. 4-15. Ahora mismo estamos perdiendo bastante tiempo. Pero es que va a dejar de llover instantáneamente. En... Cuatro minutos... Bueno, no. En cuatro minutos llueve más. ¡Sainz para! ¡Sainz ha parado! ¡Sainz ha parado! Ahora mismo hay multitud de estrategias en pista, ¿eh? A mí me multitud de estrategias en pista. Eh... Pfff... Madre mía, ¿cómo va a estar esto? ¿Cómo va a estar esto? ¿Cómo va a estar esto hasta el final? Eh... Llueve más en cuatro minutos aún. Llueve más... Lo de los extremos están volando. Están volando ahora mismo los de los extremos. Ahora la pista está mojada de nuevo. Claro, había bajado intermedio y otra vez se ha vuelto a poner para extremos. Bueno, bueno. Ahora sí que está cayendo, ¿eh? Ahora sí que está cayendo agua. Ahora sí que está cayendo agua. Eh... Leclerc, para. Leclerc está parando. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras, eh! Vale, Leclerc tiene para gratis. O sea, le salía rentable parar. No sé si vamos a perder mucho, ¿eh? Va, pero es que van a ser dos minutos de full lluvia, ¿eh? Va a ser dos minutos de full lluvia. Vamos a quedarnos en pista. Nos la jugamos. Nos la jugamos, nos la jugamos. Vamos a quedarnos en pista. Eh... Esto está muy difícil ahora, ¿eh? Esto está muy difícil. A ver las diferencias... No, no, no. Nos está sacando Leclerc muchísimo. Ya ha rentado los neumáticos de lluvia. Ya los ha rentado. La hemos cagado. La hemos cagado. Teníamos que caer parado, pero vamos. 100%. 100%. Estamos perdiendo una barbaridad de tiempo por vueltas, ¿eh? Mirad las últimas vueltas. Dos minutos y esta gente rodando en 1.56 con... Parando en boxes. Parando en boxes. La hemos cagado. La hemos cagado, pero fuerte, ¿eh? O sea... Nos ha rentado haber parado. Nos ha rentado haber parado. La pista está en 4.78. Se está volviendo a secar ahora, pero... Buah. Hasta que se seque. Mira, 4.60. 4.50. La hemos perdido muchísimo. 4.10. Vale, ya está Inters, ¿eh? Ahora mismo ya está para Inters. Ya está para Inters. Hamilton ahora tiene que recortar, pero es que está a 30 segundos de Verstappen. 30 segundos de Verstappen. Está lejísimo. Está lejísimo. Está muy, muy lejos. Pero bueno, nosotros no tenemos que parar más. La cosa es que ellos van a seguir con neumáticos nuevos y nos van a reventar muchísimo, ¿eh? Nos van a reventar muchísimo. Hay que ir con todo, ¿eh? De momento, los neumáticos... No voy a apretar. No voy a apretar porque nos van a llegar muy justos. Así que vamos a aguantar con estos intermedios. No, vuelve, vuelve. Vuelve a extremo. Vuelve a extremo otra vez. Buah, qué liada, ¿eh? Qué liada. Está ahí extremo, intermedio, extremo, intermedio. Todo el rato. 4.40 ahora, ¿eh? Alonso, tienes que retener a esta gente. O sea, retenlos. Reténlos. Uy, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Sector 3, bandera amarilla. Verstappen ha pasado. Va a quedar segundo este tío, ¿eh? Va a quedar segundo este tío. Nada. Alonso se ha quedado a 3.7 segundos. Y la pista está extremo, intermedio, extremo, intermedio. Pero más para extremo que intermedio. La hemos cagado, ¿eh? La hemos cagado definitivamente. Pero bueno. Cosa que pasa, ¿no? Cosa que pasa. Hay que intentar remontar con Hamilton lo que podamos. Lo que podamos. Vamos a llegar hasta el final con esta rueda. A partir de ahora ya, ahora se pone para intermedios. Van a tener que parar. Leclerc ha sufrido una salida de pista, pero va a ganar la carrera. Y Verstappen y esta gente saldrá detrás de Alonso. Alonso de momento tiene el P2, yo creo. Fácil. Pero Verstappen se va a llevar un P3. Seguro. Seguro. Mira, Russell para. Russell para. Se va para Inters esto, ¿eh? Se va para Inters. Vale. Pues esto son buenas noticias. A ver dónde consigue subir Hamilton. Leclerc no ha parado. Leclerc aguanta con extremos. Alonso ahora se pone segundo. Aquí están Verstappen-Sainz parando. Vale. Ahí están las paradas. Ahí están las paradas. Vale. Para también Gasly. Su noda no para. Sigue con extremos su noda, ¿eh? Aquí viene Hamilton. Pero es que está detrás también con Inters, ¿no? No, con extremos. Con extremos. Está con extremos. Está con extremos. Vamos a ver Hamilton, ¿eh? Vamos a ver Hamilton. Pero es que tiene 69 de rueda. Le van a llegar las ruedas a Hamilton. Reventadas, reventadas. Hamilton no adelanta a nadie. No adelanta a nadie. Es que ha sido patético esto, ¿eh? Ha sido patético. Y a Alonso le han salido a 6 segundos. Su noda bloqueo de frenos. Bien, ha perdido tiempo, ¿eh? Ha perdido tiempo con Hamilton. Bueno, el Mundial se nos complica muchísimo ahora mismo. La ventaja que teníamos, y más. Verstappen, que ya no creo que sancione en toda la temporada. Se nos ha liado. Se nos ha liado. Cuidado, ¿eh? Doblado. Doblado ahí. Le va a molestar. Le va a molestar. Leclerc. Leclerc ha pasado ya meta, ¿eh? Leclerc ha ganado. Leclerc ha ganado la carrera. Vaya carrera, ¿eh? Que se ha marcado el tío. Se ha escapado. Al principio. Y los ha reventado a todos. O sea, nos ha reventado a todos. Ha sacado tiempo para hacer paradas gratis. Todo el rato. Todo el rato. O sea, merecido. Merecido Leclerc, la verdad. Que Ferrari últimamente estaba sufriendo bastante, bastante. A ver si se vuelven a enganchar al Mundial, pero ya lo tienen muy difícil. Lo tienen muy difícil. Y está con los neumáticos intermedios. Y ahora al final. Ha sido otra carrera loca como la de Hungría en cuanto a paradas, ¿eh? Ha sido otra carrera loca, pero loquísima. Ha dejado de llover. Ya no pasa. Ya no pasa. Ya no pasa. Vamos, vamos, vamos. Vamos a hacer P2. Al menos un podio. Al menos un podio. Pero bueno, qué mal, ¿eh? Sabe bastante mal. Sabe bastante, bastante mal. P2. No está mal. No está mal. Y Hamilton tiene que cruzar. Hamilton tiene que cruzar. Está. ¿Le ha adelantado Russell? No, puedo creer que le ha adelantado Russell. ¿Le ha adelantado Russell o estaba ya adelante Russell? No, no, no. Hamilton estaba P6. Le ha adelantado Russell. Qué carrera más lamentable para Hamilton, ¿eh? Terrible. O sea, después del anuncio de retirada y que quiere ganar este Mundial, se ha puesto demasiada presión encima, yo creo, ¿eh? Pues, ahora en trabajo no estaría yo tan seguro, ¿eh? Decepcionante un poco. Pero bueno, yo creo que era uno de nuestros peores circuitos en cuanto a características, ¿eh? Velocidad alta tenemos poca. Entonces, bueno, lo hemos hecho bien igualmente. Está bien, Fernando, está bien. Ahí está un P2. Sacamos un P2. Ha salido a relucir Don Fernando hoy, ¿eh? Ahí está. Verstappen tercero después de haber salido último. Último ha salido este tío. En fin. En fin. Yo ya no sé qué decir de Verstappen. A este paso va a coger, va a salir. Último va a ganar y va a ganar como Leclerc. Sacando dos paradas gratis. La veteranía es un grado. En fin. Bueno, pero está bien. El resultado para constructores de Fernando viene muy bien. Y aún así se vuelve a meter en el Mundial. Ha empatado a puntos con Verstappen después de esta carrera en el Mundial. O sea que todavía hay opciones para Fernando aún, ¿eh? La edición es para Fernando. Así que pues nada. Ahí está. De todas maneras eso. Tenemos que intentar ya mirar por el bien de Hamilton también. Porque hay que andar con ojo, ¿eh? Porque si no nos ponemos de acuerdo se nos puede escapar el Mundial como en 2007. Se puede escapar el de McLaren, ¿no? En su fin de semana, el equipo termina primero en la clasificación de constructores. Hay que tener cuidado. Qué locura. Qué locura la remontada de Verstappen. No te has sentido. No te has sentido. Hamilton baja dos. Pérez baja siete. Le han hecho un crimen a Pérez. Terrorífico. Terrorífico. Y por detrás, pues bueno, alguien que haya apuntuado raro. Bueno, ha apuntuado Zu. Sunoda, insisto. Tanto Gasly como Sunoda, Carreron. De los dos. Brutal. Y a ver en pilotos. A ver en pilotos es lo que hemos dicho. 222. 222. Verstappen, Alonso. Hamilton, 263. Líder aún. Leclerc, que pasa Carlos. Pero siguen lejos, ¿eh? Siguen lejos de Verstappen y de Alonso. Y Pérez, que está bastante, bastante atrás. Gasly hoy, que ha sumado un montón. Russell también. Zu también ha sumado algo. Y Sunoda, que hoy ha hecho su mejor carrera de la temporada, sin ningún tipo de duda. Constructores. Seguimos sacando ventaja. Aunque Ferrari ha recortado un poquito, estamos muy por delante. Estamos muy por delante. Experiencia. Vamos a ver. Vamos a ver la experiencia. Hamilton. Vale. Bueno, está bien. Ha pillado mucho Bestie. Me gusta. Me gusta. 1,79 multiplicador. Ha pillado casi 900. Muy bien. Muy bien. Me gusta lo que veo. Siguiente gran premio de Bélgica después. ¿Cuál viene? No sé cuál viene después de Bélgica. Estoy un poco para allá. Pero bueno. Hay que seguir. Y hay que aguantar este Mundial como sea. Como sea. Muy buenos cambios ha habido en el post para un veraniego de Hungría. Habitado mismo. Tato.